El 33 aniversario de la muerte de Belén María, esto nos hace retrotraernos a una época donde las desigualdades eran mayores y los abusos que se producían en algunos sectores eran muy llamativos. Todavía vivimos en una sociedad donde hay desigualdades, pero cuando ponemos la vista atrás y nos situamos hace tres décadas había situaciones que eran absolutamente intolerables y las que ocurrieron en los puertos eran una de ellas. Conozco muy bien el trabajo de los puertos, nací en un lugar y vivo en un lugar donde debido a las dificultades de aquel momento la opción de trabajo era lo de los puertos, era el trabajo más duro que ha habido nunca. La activa y la desactiva en aquellos momentos y precisamente en la reivindicación de una mejora laboral de la gente que trabaja en los puertos, que insisto, no tiene que ver nada con lo de ahora, con la tecnología que tenemos ahora en todos los puertos, pues en la defensa de eso, de unas mejoras sociales y laborales se produjo el fatídico accidente que llevó a la muerte de Belén María. Bueno, pues estas cosas tenemos que tenerlas ahí como referencia y deben de servirnos a todos como estímulo para seguir avanzando, seguir luchando por una sociedad más justa.